Luego de que fuera publicado el decreto de expropiación para 60 hectáreas de Elegido La Victoria, los integrantes de dicho sector territorial se ampararon ante el monto que se les pretende pagar, al considerarlo injusto, toda vez que les ofrecen precio de agostadero cuando es un predio de carácter forestal. La indemnización viene a un precio muy bajo, que son 7.806 pesos por hectárea. Somos afectados con alrededor de 60 hectáreas, lo cual nos da un monto de 473 mil pesos con 183 por el total de las hectáreas afectadas. Es por acuerdo de asamblea, yo como representante, se nos ordenan nosotros directivos, irnos directamente al amparo por esa indemnización y posteriormente tal vez vamos a meter el amparo por la expropiación directa. Ahora, ¿para qué les serviría este monto que les estaban entregando? ¿Le veían alguna utilidad a esa cantidad o la ven irrisoria de plano? No, pues de plano, de plano es una cantidad muy baja. El decreto de expropiación del cual fuimos notificados viene como terrenos de agostadero, cual es sabido por todos que el Elegido La Victoria se encuentra en la sierra, son terrenos forestales. Nosotros queremos un avaló justo y correcto a precio de valor comercial, a precio de rentabilidad y su valor físico. Estamos hablando de cuánto es ese, según su estimado. Ese precio estimado nosotros queremos que lo determine un experto en la materia, que se nos haga un avalúo maestre y que lo determine ya sea un perito experto en la materia. Los poco más de 7 mil 800 pesos por hectárea que pretenden pagar Elegido La Victoria equivalen a un costo de 78 centavos por metro cuadrado, precio mucho menor al clasificado como comercial, y es por esa razón por la que buscan un avalúo privado. Con imágenes de Andrés Pérez, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.